Y mire, al igual que la Ciudad de México, el Estado de México es una de las entidades con más muertes y casos positivos por COVID-19. La gente no entiende. Sigue haciendo fiestas mientras cientos de familias viven en el Calvario en los hospitales, los que están a tope. Alma Lilia, de 45 años de edad, permaneció en una silla hasta unas horas antes de morir de COVID-19, al estar saturado el hospital donde se encontraba. Ella ingresó aquí por una insuficiencia respiratoria. Venía en... Pues sí, venía muy delicada. Al principio nos dijeron que no tenían lugar, que no la podían aceptar. Y ya, pues a insistirles, a insistencia de que la aceptaran porque venía saturando muy bajo. Estuvo casi toda la tarde, toda la noche, sin ninguna atención. Prácticamente la tuvieron ahí sentada. Su familia traía medicamentos y cuando por fin pudo acceder, porque un paciente había muerto al Malilia, ya no tuvo las fuerzas para seguir luchando. Nosotros traíamos un tanque de oxígeno, el cual se estuvo recargando cada hora prácticamente. Se salían mis familiares a recargarlo cada hora porque aquí no le otorgaron ni oxígeno, no le pusieron ni un suero. Como la familia de Alma Lilia, decenas de personas peregrinan en busca de un hospital donde puedan atender a sus pacientes, pues nuevamente empiezan a estar saturados. Fuimos a cuatro hospitales, fuimos justamente a esta parte, que no había cama, que no se negaba que los revisaran en la parte de triage y que depende a su gravedad, pues los pasaban, pero eso no les aseguraba que hubiera una cama con respirador y que si venía grave, pues lo fueran a buscar a otro porque no había un respirador, no hay respiradores. Los dos hospitales estatales en Ecatepec marcan con capacidad disponible según la página web de la Ciudad de México, pero ello no es así. Se supone que el gobierno tiene una aplicación para ver la disponibilidad de hospitales, igual que Locatel. Nos movimos para buscar un hospital, se supone que tenga disponibilidad, van por colores y lo que es aquí en Ecatepec, el de las Américas y el José María Rodríguez, el general, lo marcan en verde, pero llegas y no hay ninguna cama. Cada día aumenta el número de pacientes cuya salud se deteriora rápidamente. Yo ingresé a mi hijo con una falta de respiración, lo metí aquí y me decían que traía ochenta y tantos de respiración y que me lo reportaban grave. Y el sábado 12 me dieron permiso de verlo y yo lo vi y estaba muy bien, me dijo que estaba muy bien, que estaba muy bien y lo estaban tratando muy bien, que no me preocupara. Y ayer domingo vine y me dijeron que me lo iban, o sea, que ya le habían nivelado su nivel de oxígeno lo tenía en diez y bajó a siete. Y después me dijeron que me lo iban a pasar a cama, o sea, yo ya no lo vi, ya no lo vi. Y hoy que vine a informe me dijeron que estaba muy grave. Ahora, como Maribel, decenas de personas esperan volver a ver a sus familiares que tengan la suerte de acceder a algún hospital con respiradores mientras continúan las aglomeraciones en las calles. Yo nomás le pido a Dios que me regresen a mi hijo, que me lo regresen con bien. Para Imagen con información de Ángeles Velasco.